Sí, primeramente gracias a Dios por tener un encuentro, yo sabía a lo que venía, porque 10 de septiembre es un buen equipo, tiene buenos elementos, lamentablemente no salió el gol, pero de ambos y ambos tuvieron para hacer los goles, pero gracias a Dios se dio un empate, que cada uno se fue contento con el punto, aunque algunos no nos fuimos satisfechos por los malos cambios que hicimos, pero gracias a Dios mantenimos ahí y resultamos en el empate, que es un punto para cada uno. Bueno, 10 de septiembre es duro el equipo y por sobre todas las cosas es un rival directo para Zona Roja, ¿no? Sí, 10 de septiembre es un excelente equipo, pero yo digo que ahorita nadie es fácil, ningún equipo es difícil, todo equipo es difícil, se viene a hacer duro porque estamos en el segundo grupo donde tienen buenos equipos, hay que lucharla porque esto recién empieza y hay que seguir luchando, y más, se van a venir buenos equipos como es el Weeman, se van a venir como es Picoanó, estudiantes, son equipos que nos toca, sabe el abuelo, pero prácticamente ahí vamos progresando de a poco, ya sabemos de qué estamos hechos y a cualquier equipo nos podemos pararnos en cancha. Ahora, seguir trabajando para el próximo encuentro y más que todo para no despegarse de los que están arriba en la punta. Sí, gracias a Dios hay que seguir donde estamos, si se da la oportunidad de ganar, se dé, usted sabe que los partidos a veces cambian, un empate, una ganada, una pérdida, pero hay que aceptar a veces, pero hay que seguir sumando, hay que sumir sumando y pensar la semana que viene con el equipo que toque. Bueno, Antonio, un saludo muy especial para la gente de Saltero en el Esporte. Un saludo para toda la gente de Saltero y para toda la gente de Zona Roja, especialmente para toda la gente de Pulito Lizardo. Todo bien, ya.